Bueno, vamos a tener un festival que celebra el cine colombiano que le apuesta a ese gran momento de nuestra industria de cine nacional, un festival con la mejor programación de cine de Iberoamérica del mundo, unos tributos absolutamente extraordinarios, unos nombres super taquilleros como Susan Sarandon, Brillante Mendoza y otros que vamos a confirmar más adelante, un festival con gran presencia de la industria, más de 6 mil acreditados, una expectativa de alrededor de 130 mil asistentes y un festival que va a vestir de cine toda la ciudad de Cartagena porque vamos a ampliar el número de plazas al aire libre para poder celebrar la majestuosidad y la belleza de la ciudad pero con la marca del festival y como el cine, como ese hilo conductor de la gran fiesta que vamos a vivir del 2 al 7 de mayo. Bueno, no se pueden perder el Fixi porque es el mejor festival de cine posible, es un festival hecho con mucho amor, con una gran pasión, con una profunda entrega, no solo a nivel programático sino a nivel logístico y de producción, es un festival que se celebra en la ciudad más bella de América, es un festival que va a tener la mejor programación de cine Iberoamérica y el mundo y que va a contar con una nómina maravillosa de celebridades y de personalidades de la industria audiovisual, de manera que no se pueden perder del 2 al 7 de marzo, la mejor fiesta del cine en Cartagena. ¡Gracias!